Bienvenidos a DigitalConstructive.com y en este video vamos a hablar sobre de cómo sacar la licencia C-17, Contratista de Acristalamiento y Vidrios. Un contratista de esmaltado y acristalamiento selecciona, corta, ensambla o instala todas las marcas y tipos de materiales de vidrio y vidrio de espejo, ejecuta la fabricación y el vidrio de marcos, paneles, marcos y puertas o instala estos elementos en cualquier estructura. Y esta definición es directamente del Contractor's State License Board. Entonces, vas a necesitar la licencia contratista C-17 para contratar proyectos de acristalamiento y vidrios que suman más de $500 en mano de obra y materiales. ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener la licencia C-17? Normalmente lleva 90 días. Entre 6 o 8 semanas para procesar la solicitud y otros 4 semanas para recibir fecha del examen. Los requisitos básicos para licencia contratista son que tienes lo mínimo 18 años de edad, que tienes una licencia de conducir válida o identificación emitada en los Estados Unidos, que tienes una seguridad social o número de ITIN, y que actualmente no estás en libertad condicional o de bajo palabra. Los requisitos de experiencia son que tienes lo mínimo 4 años de experiencia de nivel journeyman, que tenga una persona calificada para verificar esa experiencia, y que tienes una forma de demostrar la experiencia si la CSLB le pide. ¿Y quién puede verificar la experiencia que tienes? Puedes usar contratista general con licencia, un titular de la licencia de vidrios, un compañero de trabajo en los últimos 10 años, un supervisor actual o anterior, o también un representante de la unión. Historia criminal. Todos tienen que hacer huellas cuando están solicitando la licencia de construcción. Sea 100% honesto en la solicitud. Si no tiene que ver con fraude, malversación o falsificación, estás bien, pero hay que estar preparado a enviar documentos judiciales. El examen contratista incluye dos porciones. Un porción de leyes y otro 115 preguntas de acristalamiento. Hay tres horas cada porción. Es un examen de opción múltiple. Se toma el examen en sitio del CSLB y se puede traer traductor si calificas. El examen de acristalamiento incluye una porción de planificación y estimación, fabricación y instalación de sistemas de marcos, fabricación y instalación de materiales de acristalamiento, proyectos de reemplazo y reemplazo de acristalamiento, y seguridad. Para guías del estudio y también exámenes en línea, puedes ver a nuestra página de web. Después del examen, vas a recibir sus resultados inmediatos. Si fallas el examen, puedes retomarlo normalmente normalmente entre dos o tres semanas. Después de eso, vas a pagar para iniciar la licencia y vas a pagar fianza construcción. Y normalmente le enviará la licencia por correo entre dos o tres semanas. ¿Y cuánto cuesta la licencia de contratista en California? Vas a pagar un cuota de solicitud. Vas a pagar un cuota para iniciar la licencia y renovarlo cada dos años. Vas a pagar para hacer huellas. Y vas a pagar un confianza construcción. Hay otro video después de esto que vas a ver que va a explicar cuánto cuesta la licencia ahora misma en California. Yo recomiendo que veas ese video. Gracias por su tiempo. Y para más información, suscribir a nuestro canal y para ver la guía completa sobre la licencia de acristalamiento, puedes visitar nuestra página de web. Por favor, si tienes una pregunta, puedes dejar un comentario. Pero otra vez, gracias por su tiempo. Y este es digitalconstructive.com.